Sola, sola en el silencio, llevo una tormenta en mi ser Nada me queda por nada, yo me enamoré escuchándote Y el estuendo, y mi voz Sola, sola en el silencio, tengo que cambiar y hacerlo hoy Algo voy a hacer, algo para no estar mal Algo para que ya no llueva en mi ser Yo sé que ya te superé, por fin sé lo que debo hacer Algo voy a hacer Crecen, crecen los problemas, cada vez que veo en tu mirar Sola, hoy voy a salvarme, lejos de las locas mentiras Y el estuendo, y mi voz Algo voy a hacer Algo para nuestro amor Algo para que ya no llueva en mi ser Yo sé que ya te superé Por fin sé lo que debo hacer Algo voy a 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 hacer Asalto by you